Con el propósito de reforzar la seguridad en la ciudad y sobre todo en zonas turísticas, el Ayuntamiento de Benito Juárez invertirá poco más de 4 millones de pesos en la policía municipal con la adquisición de vehículos tipo Razer, indicó la alcaldesa Ana Patricia Peralta. Con equipamiento también estamos trabajando de forma coordinada, como bien lo mencionó la gobernadora. Ayer, después de los hechos ahí en uno de los restaurantes, tuvimos dos detenidos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en coordinación con el Estado, con la Fiscalía y estamos trabajando en seguir reforzando, pedirle a la ciudadanía que nos apoye en las denuncias, siempre es bien importante que marquen al 911 y que se hagan las denuncias correspondientes en la Fiscalía. Adelantó que vienen con más equipo, como el adquirir las cámaras de videovigilancia, las cuales estarán conectadas en el Centro de Comando del Ayuntamiento y con el C5 para el Trabajo en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno. Sobre el lamentable hecho de violencia que se registró el fin de semana en un restaurante, la alcaldesa indicó que fueron detenidos dos involucrados y que además, sobre las quejas, en la Avenida Colegios recordó que se reforzó la vigilancia en esa zona. En Avenida Colegios también estamos trabajando y toda la zona de Guayacán fuertemente para reforzar la seguridad con operativos constantes. La semana pasada ahí se suscitó un tema de redes sociales que comentaban que había habido una balacera cuando era completamente falso, entonces le pedimos a la ciudadanía que siempre esté pendiente de los comunicados oficiales. Por último, exhortó a la población a no caer en falsas alarmas, ya que también se ha detectado de que en redes sociales noticias que alarman a la población por presuntos hechos de alto impacto, y pidió a la ciudadanía a informarse de los canales oficiales. Recordó que ya cuentan con vocería en la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, por lo que de ahí saldrá toda la información. Con imágenes de Javier Celes informó, para Notivision, Víctor Salazar.